hola cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos al canal una vez más y bueno el día de hoy uno de sus vídeos favoritos compras de prichos pero estas compras no van a estar dentro de mi reto porque estas compras me ayudó a realizarlas la hermosísima de bere hermosa te mando un beso y un abrazo enorme muchísimas gracias por apoyarme para poder realizar estas compras y entonces como no pude ir yo directamente pues no van a entrar dentro del reto sin embargo si compré únicamente cinco cosas de la colección de kitty y seis cosas de la colección princesa entonces vamos a ver qué compré están súper bonitas estas cosas y se los comparto con mucho cariño así que vamos a comenzar y pues vamos a empezar con la colección de kitty de kitty son estos folders que contiene dos piezas vamos a destaparlo y miren pues este ya sabemos que es el diseño de folder sobre que saca prichos de las distintas temáticas y por el frente tenemos a kitty en este círculo la pestañita viene totalmente transparente y el sobre pues si esa color no se transparenta vean a la kitty que hermosa con este círculo lleno de moños y por la parte de atrás el diseño es exactamente igual con la diferencia de que aquí traemos toda la cuestión de la licencia y demás pero están súper bonito vienen tonalidades rosa como con fuchsia es un rosa un poco más claro con un rosa más encendido que les digo que es como un fuchsia o como rosa mexicano está muy bonito y el otro diseño otro que me gustó más este vean viene del lado izquierdo la kitty toda rodeada de moños y también la pestaña viene en color tan bueno ahora sí que sin color más bien transparente y por la parte de atrás el diseño es exactamente igual están muy bonitos ambos diseños me gustaron mucho y pues a estos ya saben que yo les doy un montón de utilidad ya sea para realizar algún proyecto e incluso así para almacenar mis materiales otra cosa que sale de kitty es esto que ya me han visto que lo utilizo un montón para realizar las carpetas yo la verdad que ahorita no he estado realizando álbumes y creo que se me hace que le doy más utilidad a las carpetas que a un álbum aún así igual y en esta ocasión si me animo a hacer uno porque está la verdad que me gustó mucho el diseño viene el fondo blanco con estos puntos en rosa y por la parte de abajo pues viene la tonalidad muy parecida a los sobres que les enseñé es un rosa mucho más encendido con los puntos en rosa como que ahora la temática de kitty es con los moños si vemos los moños son también protagonistas en esta ocasión de esta colección por ambos lados el diseño es el mismo y de costado vean están los moñitos que les digo la jaretita o las asas vienen también en rosa y perdónenme un poco la voz chicas pero desde el viernes quienes estuvieron en el live conmigo se podrán dar cuenta que ando un poco mal de la garganta ya me pegó un poquito más pero aquí ando compartiéndole las compras porque híjole no me podía aguantar ya y bueno pues la bolsita también está súper súper bonita se las recomiendo mucho yo creo que yo voy a estar haciendo un álbum porque ahora sí me gustó mucho mucho el diseño y carpeta ya tengo otra otra idea además de la que les comenté el viernes tengo otra idea para una carpeta entonces yo creo que con esto si voy a hacer un álbum y por aquí tenemos esta hermosura que nos dice aquí juego escolar y vemos que trae su lapicero de puntillas una libreta y un sellito pero pues vamos a sacarlo para ver cómo es que viene esa libreta con lapicero y sello miren pues la libreta viene súper sencilla y viene cocida no trae espiral ni viene pegada únicamente sino que si viene cocida y las hojas si vienen decoradas vean aquí arriba nos dice hello kitty y acá abajo viene la bella kitty está súper bonita son 20 hojitas nada más o sea que si está muy muy linda la libretita me encantó está muy muy bella y el lapicero les digo que en esta ocasión los moñitos híjole son como que también protagonistas junto con kitty y viene ahí ella en medio con toda la bolita de de moños que están por ahí ya sabemos que este lapicero pues es de puntillas y miren aquí tenemos el sello es la cara de kitty y vamos a ver cómo estampa ay miren no les enseñé la parte de atrás de la libreta también viene decorada qué bonita está vean es como un jardín de moños de kitty y por el frente es así está súper súper bonita vamos a ver cómo cómo es el sello de kitty uy chicas le puse mucha tinta vean es con poquito nada más yo le recargué mucho pero si si sale el sello de kitty la tinta es en color rosa es ponerlo sin tanta fuerza porque miren al principio yo lo que hice pero si está lindo este sello de kitty con caritas está muy muy bonito este set otra cosa de kitty son estos bolígrafos y la verdad me gustaron un montón veré me enseñó que había otros me parece que son de colores pero yo quise estos básicos únicamente porque la decoración me encantó y miren qué bonitos diseños este es como el segundo sobre que les mostré donde viene kitty rodeada de todos los moños es una montaña de moños y esta otra se puede decir que es el mismo diseño nada más que el fondo de la pluma es en fuchsia y la kitty con su montaña de moños están muy bonitas los dos diseños la verdad que me gustaron mucho y estas nos pintan en color azul las plumas vienen en tinta azul y están súper súper bonitas las dos me gustó mucho el diseño afortunadamente tengo en mis manos este set o más bien estas notas adheribles o notas adhesivas y vamos a destaparlas y bueno chicas antes de comenzar a mostrarles lo que son estas notitas a detalle los invito a que si les gusta el contenido del canal se suscriban a que activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando hay nuevo vídeo y a que me dejen sus comentarios sus sugerencias y sus opiniones porque eso es súper importante para mí y bueno vamos a continuar y miren qué bonitas están nada más nos dice que trae cinco piezas o sea cinco blogs de notas yo creo que debe traer unas 20 hojas nada más o 30 cuando mucho no creo que sean más están muy muy lindas vean vienen las florecitas con forma de moño y de este lado tenemos los separadores con esos bonitos diseños en la primera kit y con todos esos moños de fondo en la segunda una flor en la tercera una canasta de flores y en la cuarta una abejita están todas súper súper bonitas me encantaron muchas muchas gracias vere por ayudarme a realizar esta compra y pues ahora nos pasamos a lo de la colección princesa que la verdad a mí como les comenté en el live del día viernes me encanta Ariel y esta bolsa me fascinó uno de los colores favoritos míos es el verde menta y turquesa entonces aquí están los colores que me gustan con la princesa que me encanta entonces no dudé y se la encargué a veré porque con esto pienso hacer algo muy bonito tenemos aquí a la princesa Ariel y la bolsa está sumamente grandecita la verdad que sí está grande por lo cual voy a hacer un proyecto grande que traigo en mente y por ambos lados el diseño es el mismo estas bolsas son de las bolsas grandes de prichos las asas vienen en color rosa pero el diseño de la princesa la verdad que me encantó me encantó me encantó la combinación de los colores entonces está sacando este tipo de diseño de bolsa no sé si haya bolsas con las demás princesas porque la verdad les digo que lo ignoro pero esta de Ariel pues me encantó y también tenemos por acá esta bolsa que aquí nos dice estuche pero pues ya sabemos que estas bolsas son como tipo multiusos pero pues yo la voy a estar integrando en ese proyecto que voy a hacer con la temática de Ariel que si vemos pues prácticamente es el mismo diseño de la sirena nada más que viene ahora sí que se corta por el diseño de la bolsa que es más pequeño por ambos lados es igual me parece por esta parte viene transparente aquí está lo que es la princesa e igual del otro lado viene de la misma forma la verdad que me encantó ya sabemos que este tipo de bolsitas pues no vienen cosidas pero pues si le damos un uso cuidadoso si nos aguanta un buen ratito entonces esta la voy a estar colocando en este proyecto y otra cosa que sale por acá son estos botones y miren que bonitos están la verdad que me encantaron regresamos a Ariel que es mi preferida el diseño me parece que el diseño que manejaron de Ariel casi en todo lo que salió de ella es muy parecido es el mismo diseño nada más que en distinto artículo acá tenemos como que la sombra de Rapunzel aquí está aquí está la sirena aquí está la cenicienta que está muy bonito este botón veanlo también y acá tenemos otro diseño igual estos dos vienen repetidos no sé si todos vengan así o a mí me tocó así repetido pero aquí vienen dos de Rapunzel y uno con temática de sirena están muy bonitos y tenemos esta libreta obviamente con esta temática porque Bere me enseñó que ella se compró una de la bella pero pues les digo que a mí me gusta mucho Ariel y entonces por eso elegí esta y miren incluso por la parte de atrás dice Ariel y trae esta conchita como con tipo lunar sotas acuarelados aquí se ve muy bonita la parte de atrás y la parte de enfrente está así vean que bonita y vamos a ver miren las hojitas como vienen en la esquina viene Ariel ahí nos dice Ariel y aquí viene la concha en grande esa raya y todas las hojas son exactamente iguales no dice cuántas hojas trae pero calculo que debe traer unas de 30 a 50 hojitas más o menos pero está muy bonita y pues obviamente la voy a incluir en ese proyecto de Ariel me encantó también tenemos por aquí de esta colección princesa este juego de clips y miren tenemos estos clips con diferentes temas por así decirlo de acuerdo a las princesas porque por aquí tenemos la calabaza que es como un símbolo muy afín con la cenicienta este de la rosa con la bella este con Ariel y este otro con Rapunzel entonces como que trae un clip con cada tema de las princesas lo que me hubiese gustado más es que el clip hubiera venido en rosa e incluso en dorado o en plateado porque siento que el negro como que sobresalta mucho pero bueno incluso lo podemos cambiar a ver déjenme ver si se puede cambiar y si no pues así lo dejamos porque me echará a perder el silicón no, si lo tenemos que dejar así chicas porque viene muy delgadito esto y quizá lo podremos dañar entonces mejor pues dejarlo así aunque si me hubiera gustado mucho más que los clips vinieran en otra tonalidad pero el silicón, la formita pues me encantó están muy muy bonitos también tenemos de la colección princesa las notas adheribles que igual que en el formato de Kitil no dice cuantas pero donde traerles digo que unas 20 o 30 hojas cuando mucho de cada block y me encantó que la grande venga Ariel vean porque es mi princesa favorita y viene aquí Ariel la primera viene la bella la segunda viene Cenicienta y las otras dos vienen únicamente así en color verde y en color rosa están súper bonitas y pues para incluirlas en este bonito proyecto y otra cosa de la colección princesa son estos separadores magnéticos que ya Pritcho se está sacando casi en todas sus colecciones y pues miren tenemos aquí a Ariel tenemos este con temática de la bella acá tenemos a Rapunzel aquí tenemos a Ariel a la bella y a Rapunzel y por la parte de atrás vienen estos diseños el de la bella me parece que por el frente y por detrás es el mismo pero acá tenemos el nombre de Rapunzel y el nombre de Ariel y en el de abajo atrás de esta princesa si viene nada más lo que es el nombre y estos dos si son iguales o sea que tenemos tres con la figura de las princesas y atrás un hombre y otros tres como que con la simbología de cada una de las princesas están muy bonitos y me gustaron muchísimo y bueno chicas pues estas fueron estas compras que me ayudó a realizar ver muchísimas gracias nuevamente veré y pues espero el día de mañana ya estarles compartiendo los proyectos de los que les empecé a comentar el día viernes ahorita me retrasé un poco por cuestiones de salud pero esperemos que me esté yo poniendo al corriente para compartirles muchas muchas cosas y muchas ideas muy bonitas por ahí les dejé la idea de un perchero para cubrebocas que ese yo lo hice con una temática de Among Us lo hice porque mi hija lo quiso así pero muy posiblemente voy a estar haciendo dos más con otra temática y con otra forma se puede decir el perchero y bueno cuídense mucho les envío un beso y un abrazo enorme enorme y como siempre lo importante no se olviden de sonreír bye